Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Sánchez, soy cantautor. Quiero compartir con ustedes una canción que escribí para mi hija y mi hijo en principio, pero la quiero dedicar a todos los niños y a todas las niñas y a esas plazas, parques, escuelas y recreos que los están esperando para jugar. Se llama Vértigo. ¿Cómo estarán ahora tu plaza y sus palomas? Hermoso sol de otoño, le irá dorando hojas. ¡Cuánta emoción que me da verlos crecer! Sé que a su madre también, eso lo sé. Van a ver qué lindo era correr una pelota, van a ver qué lindo andar en bicicleta y las hamacas, qué vértigo les daba, vértigo que siento hoy en mi alma. Van a ver qué lindo andar en bicicleta y las hamacas, qué vértigo les daba. Vértigo que siento hoy en mi alma. Vértigo que siento hoy en mi alma. Vértigo que siento hoy en mi alma. Hasta pronto